bienvenido a un nuevo proyecto en esta ocasión vamos a estar trabajando esta zapatilla con rosas para nuestro alajero una vez que yo ya tengo lo que son mis pasos generales voy a comenzar con la planta de la zapatilla bueno perdón con la base de la zapatilla y la voy a marcar por el lado del derecho sobre mi gamusa con la ayuda de mi esfera y por el lado del revés voy a bajar primero con mi espumino y voy a definir con ayuda de mi perfilador para dar técnica de planchado antes de voltear bajo muy bien lo que es mi aluminio y por el lado del derecho voy a definir nuevamente por fuera de las líneas que he trabajado paso mi espumino primero y posteriormente lo que es la pata de cabra sí voy a marcar esta parte de lo que es la zapatilla y la voy a trabajar por el lado del derecho sobre mi gamusa por el lado del revés voy a dar técnica de medio perfil recuerda bajar primero con el espumino para que se te facilite la tarea de definir las líneas de acuerdo por el lado del derecho sobre superficie dura bajo lo que es el aluminio y paso mi pata de cabra voy a marcar lo que es esta parte de el moño por el lado del revés sobre mi gamusa por el lado del derecho voy a definirlo nuevamente por el lado del derecho sobre superficie dura solamente voy a definir mis líneas por la parte de afuera de acuerdo esta parte de aquí del moño lo voy a hacer por dentro de bajo por por el momento lo que es el moño y voy a definir con lo que es la pata de cabra voy a comenzar a trabajar lo que son mis rosas en otras ocasiones ya hemos trabajado lo que son las rosas y prácticamente todas las rosas las vamos a trabajar en técnica de medio perfil es decir marco por el derecho sobre mi gamusa y por el lado del revés voy a definir mi línea por dentro de en esta ocasión no estoy definiendo y bajando lo que es mi aluminio puesto que quiero que tenga un volumen extra voy a continuar trabajando lo que son todas mis rosas así de esa misma manera de acuerdo y me voy de pétalo por pétalo vamos a marcar este otro día por acá sobre gamusa por el lado del derecho y por el lado del revés solo voy a definir estoy trabajando con lo que es mi esfera para que se me facilite la tarea de definir y marcar hay que observar bien qué pétalos son de esta rosa y qué pétalos son los que están en son de la otra rosa que tengo al lado seguimos definiendo seguimos definiendo parte de aquí esta otra esta otra es de acá también falta este pequeñito y este otro voy a bajar con mi esfumino lo que está alrededor de lo que es mi rosa que ha marcado con mucho cuidado de acuerdo y pasó lo que es la pata de cabra para trabajar con otra rosa voy a poner la cámara rápida para que esto sea más ágil ah voy a poner 3 Para lo que es el tacón, voy a trabajarlo por el lado del derecho Voy a marcar primero esta parte de aquí Y lo marco por el lado del derecho sobre la gamusa Y por el lado del revés voy a definirlo dándole técnica de planchado ¿De acuerdo? Lo voy a trabajar en dos partes Puesto que las líneas se juntan un poco en esta parte de aquí Y bueno, es para que quede mejor definida La línea de en medio, obvio, la voy a tener que perfilar Puesto que va marcado, ¿de acuerdo? Marco lo que es la otra parte de mi tacón Y defino también aquí arriba Y ahora sí voy con lo que es el planchado del tacón ¿De acuerdo? Voy a marcar por el lado del revés esta parte de aquí Que simula lo que es, digamos, la parte de arriba de la zapatilla Y por el lado del derecho sobre superficie dura voy a definir con mi perfilador Bajo muy bien El espacio es donde no entra lo que es mi esfumino Pues me ayudo de mis puntas de teflón ¿De acuerdo? Y voy a bajar muy bien lo que es el aluminio que está alrededor de mi trabajo Bueno, sobre todo aquí en el tacón que no lo he bajado Paso lo que es la pata de cabra Y ahora sí vamos a comenzar a dar volumen Voy a realzar un poquito más lo que es mi tacón Y para eso lo que voy a hacer es sobre mi gamusa Voy a darle un volumen extra Por el lado del revés Y ahora sí, por el derecho Nuevamente voy a planchar Lo que es el tacón La plataforma de la zapatilla Y el tacón Nuevamente voy por el lado del derecho Para bajar el aluminio Y lanzarlo un poco Voy a comenzar a dar volumen a lo que es la zapatilla Un volumen ligero Me tomo el tiempo que requiera para abultar mi trabajo Aquí va a depender de tu gusto De acuerdo que tan realzada quieras la zapatilla De tus flores De acuerdo Entonces con un esfumino más pequeño Voy a realzar Voy a comenzar a realzar lo que son las flores Así como las trabajé Así empiezo a dar volumen Con la primera que marqué Y a la primera que le doy volumen Y así me sigo con mis demás flores y pétalos Recuerda que en áreas pequeñas En áreas pequeñas pues esfuminas pequeñas En áreas más grandes pues esfuminas más grandes Es para facilitar la tarea de dar volumen Volteo para ver si es el volumen Con el que yo estoy a gusto Y si no Bueno pues entonces voy a comenzar a dar volumen Extra en mi cojín Pero no se lo voy a dar A toda la rosa Es decir unos pétalos van a llevar Más volumen que otros Sobre todo los de aquí abajo Para que se realce un poquito más De lo que es este La zapatilla Este de aquí ¿Ves como realza? Entonces aquí va a depender mucho de tu gusto Voy a dar volumen a lo que es el moño Sobre mi cojín Y por el lado del derecho Sobre mi gamosa Voy a marcar estos pliegues Que trae el moño Ahora si Vuelvo a dar volumen Respetando ese pequeño pliegue Que trae el moño El volumen aquí Y también acá ¿De acuerdo? Mira Y así vamos a trabajar Lo que son Todos nuestros Pétalos Nuestras flores Y demás Quiero realzar Voy a dar un poquito más del moño Ahí está Por eso es importante Que vayas dando Poco volumen Y vayas de menos a más Voy a dar volumen En estos pétalos acá Te repito Tú decides Qué tanto de volumen Quieres en cada una de tus flores Es importante Que vayas Volteando Tu trabajo Para Para observar El volumen Que vas Dando A cada una De tus flores ¿Vale? Bueno Una vez que ya Ya tenemos Todo lo que es El volumen De nuestras flores Por el lado del derecho Sobre superficie dura Voy a bajar Muy bien Lo que es el aluminio Que está afuera De Alrededor Perdón De mi trabajo Para poder Este Rellenar Recuerda que Yo trabajo así Las flores Estoy sumiendo Lo que es El El centro De cada una De mis rosas Si Entonces Voy a A ¿Cómo se llama? A levantar Un poquito Más Mi zapatilla Porque la siento Muy plana Y lo hago En mi gamusa Solo un poco Lo que requiere A mi gusto Claro está Y Listo Ok Y Al darle Volumen A lo que es La zapatilla Bueno Tengo que darle O le voy a dar Perdón Un poquito Más De Realce A lo que es Mi técnica De planchado Y Voy a Definir Muy bien Con lo que es Una punta De teflón Y Bueno Vamos A lo que es El A Rellenar A A Rellenar Dejar Que seque Voy a pulir Y voy a calar Lo que es Mi trabajo Para poder Pegarlo De acuerdo Vale Yo ya tengo Aquí Lo que es Mi trabajo Pegado Y Lo que voy a hacer Es pintarlo Con patina Negra Lo que es La pura Zapatilla De acuerdo Con mucho cuidado Para no tocar Lo que son Las rosas Yo la pinté De negro Tú la puedes Pintar Del color Que sea De De tu agrado No Puede ser En roja Azul No sé La que tú quieras Otra opción Es Que la puedes También Dejar Al natural Es decir Sin Sin pintura O bien Lo puedes Le puedes Aplicar Lo que es El betún Eso ya Va a ser A tu gusto Yo la estoy Pintando De esta manera Puesto que va a ser Para una jovencita Oye Entonces pues Como que no se me hace Muy apto El color Del betún Para una Jovencita De 15 años 16 años Creo que tiene La chica Entonces Es Por eso Que Lo estoy pintando O la voy a pintar De esta manera Vale Dejo que se quede Muy bien Lo que es Mi pátina Y no te olvides También De pintar Lo que es El tacón Y voy a dejar Solamente Voy a pintar Esta parte De aquí Puesto que Esta parte De acá Es La parte Digamos Interna De lo que es El tacón Vale Yo aquí He pintado Lo que es El moño En color Rosa Y voy a pintar Lo que son Mis flores De diferente color De acuerdo La verdad Mis pinturas Bueno Algunas Ya están Un poco secas Es por eso Que se ven Algo así Chiclosas ¿No? Yo hubiera Podido Ponerle Lo que es Un poco De Solvente Para que Sea un poco Más líquida Pero la verdad Es muy poca La pintura Que tiene Mi frasco Entonces La verdad Quiero que ya Ya terminarla Y no tiene caso Que yo use Un poco De solvente Para Entonces Voy a pintar Mis flores De diferentes colores Y bueno Ya es decisión Tuya Si tú Deseas pintarlas De un sol De autono O Como en mi caso Las Estoy decorando De diferentes tonos Ok Mira Lo que estoy Haciendo aquí Es darle Un realce A lo que es El marco Del alajero Y lo estoy Haciendo Con Un color Morado Un poco Más fuerte Al de la base Y tomo Un poco De pintura Con un pincel Redondo De cerdas duras Y quito Muy bien El exceso De pintura Sobre un papel De acuerdo Y solamente Voy a pasar En Forma vertical Digo horizontal Perdón Lo que es el pincel Si Se supone Que todo esto Lo tienes que hacer Antes de pegar Tu trabajo A mi La verdad Se me pasó A hacerlo Y aparte Se veía Como que triste Entonces Bueno Pues decidimos Darle este Pequeño Realce A lo que es Este El alajero También Le vamos a dar Un poquito Aquí En lo que es La base De De nuestra Zapatilla El tacón Y En esta V Que se forma En la zapatilla Ajá Y bueno Vamos aquí A lo que es El costado Con mucho cuidado Para no Estoy Pasando el pincel Milímetros De la zapatilla Para no Llevarme La pintura Y vale Aquí está Nuestro proyecto Ya terminado Espero Que te haya gustado Este trabajo Déjanos Tus comentarios Déjanos Saber Qué es lo que Te gustaría Que trabajáramos Para ti Te recuerdo Que en nuestra Cuenta de Instagram Encuentras Todos los diseños De cada uno De nuestros proyectos Fue un gusto Servirte Cuídate Y nos vemos Pronto Hasta luego ¡Suscríbete!